Un amigo es alguien en quien confiar. Sabes que no te perjudicará y también que hará lo posible por ayudarte. Nos llevamos bien y a veces decimos las cosas justo al mismo tiempo y con el mismo tono de voz. Casi asusta. Para mí, un amigo es alguien que te conoce perfectamente. La ventaja de tener buenos amigos con inclinaciones espirituales es que compartes las mismas metas. A continuación en Los Jóvenes Preguntan. Barreras en el camino de la amistad. Tienen sus propios grupitos. Si no eres de su grupo, entonces no te invitan. Los jóvenes hablan de la amistad con Dios. Desde luego, creo que ser amigo de Dios es un concepto difícil de entender. Los peligros de ser amigos que no te convienen. Tuve malas compañías, sobre todo en la escuela. Y por último, un drama del día moderno. Ya me di que se ha pinchado una rueda o algo. ¿Qué es eso? Sabes, tú eres distinta de las otras chicas. Todo esto a continuación en Los Jóvenes Preguntan. ¿Cómo conseguir amigos verdaderos? Existe un amigo más apegado que un hermano. Estas palabras de la Biblia tienen casi 3.000 años. Y todavía son ciertas hoy. Todos necesitamos amigos. El problema es que conseguirlos no siempre es fácil. A veces, los jóvenes se sienten desplazados. Incluso entre otros hermanos cristianos. Les parece que son simples espectadores. Siempre mirando desde afuera lo que pasa. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! El camino de la amistad no siempre es fácil. Jóvenes de cuatro países nos hablan de algunas barreras con las que se han encontrado. La primera de ellas... Sentirse excluido. Tienen sus propios grupitos. Si no eres de su grupo, entonces no te invitan. Si tú no tienes cierta edad, no eres de su grupo. Es igual que los parques de atracciones. Si tú no tienes una altura, tú no montas en esa atracción, ¿no? Más o menos es lo mismo lo que hacen algunos jóvenes. Bien, el dar de lado a los hermanos puede afectar muchísimo e incluso te puede entristecer tanto, 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 que ya no te quieras abrir a ningún otro más. Cuando salí de Bolivia, me encontré aquí y sin amigos. Me sentía muy incómoda. Todos hablaban otro idioma y parecían distintos a mí. Si eres tímido, a veces puedes parecer solitario. Te asusta estar con otros chicos. Así que prefieres quedarte en casa y arreglártelas tú solo. Seas joven, nuevo en la ciudad o simplemente tímido, duele sentirse excluido. Sin embargo, existe una solución para estos problemas. Seguir los consejos de la palabra de Dios. La Biblia. Esta contiene los mejores consejos sobre la amistad que se hayan escrito jamás. Por ejemplo, Filipenses 2.4 nos da una clave para ser amigos. El interés personal en los demás. Entonces, si tú muestras interés en los demás, seguro que los demás te van a mostrar interés también en ti. Si quieres tener amigos, tienes que ser amigo. Haz de tomar la iniciativa. Mi madre siempre me anima y me dice, quiero que en esta reunión hables con tantas personas. Trato de ensancharme. Un buen lugar para ensancharte es el Salón del Reino. ¿Por qué no tomas la iniciativa e intentas conocer a más personas? Me gusta llegar a las reuniones 20 minutos antes. De ese modo puedo hablar con más personas. Lo mejor para conocer a alguien es salir al ministerio juntos. Te ponen con alguien con quien no sueles hablar en el Salón del Reino y piensas, vaya, voy a salir con esta persona cuando yo quería salir con aquella hermana o algo así. Luego te pones a hablar con ella y llegas a conocerla mejor. Sentirse excluido solo es una de las barreras en el camino de la amistad. Algunos jóvenes se encuentran con otra. La personalidad. Creo que quienes procuran impresionar a todo el mundo, ahuyentan a los demás, porque no paran de hablar de sí mismos, y en realidad no escuchan lo que los demás tienen que decir. Toda la conversación gira en torno a ellos. No quieres estar con alguien engreído porque no para de hablar de sí mismo. Me parece que una vez que los demás me conocen, ya no quieren ser mis amigos, porque soy muy impulsiva. Bueno, grito mucho. A veces tenemos que hacer cambios en nuestra personalidad. Como dice la Biblia, continúen siendo reajustados. Dios puede ayudarnos a efectuar tales cambios. Le pido a Jehová que me dé autodominio y que no sea tan impulsiva. Siempre que oro a Jehová, le pido que me ayude. Y creo que voy mejorando. Si te sientes inseguro y deseas agradar a los demás, has de tener cuidado de no ser dominante ni impaciente y forzar la situación. Lo mejor es ser uno mismo, no tratar de ser lo que no eres. Si intentas dar una apariencia, la gente lo va a notar. Otra forma en que podemos mejorar nuestra personalidad es aprendiendo a comunicarnos. Eclesiastes 3.7 dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Cuando me decían que hablaba mucho, mi reacción era quedarme callado toda la tarde. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para todo y eso es algo que tuve que aprender. Yo creo que el saber oír es una de las cosas más importantes porque en una amistad hay comunicación y en una amistad hay diálogo. Demuestras que te interesas en los demás cuando no interrumpes al que está hablando. Un amigo verdadero tiene que saber también escuchar los problemas de los demás. Y luego cuando él le toca su turno y empieza también a contarte sus sentimientos y empieza a expresarse y tú no le haces ni caso y pasas a otro tema que a ti te interesa, pues eso dejaría en mal lugar y diría, pues vaya a un amigo que tengo. Mejorar la personalidad nos permitirá conseguir amigos. Aún así, podemos toparnos con otra barrera cuando los amigos parecen estar demasiado juntos. Quiero tener amigos, pero con un margen de libertad. Algunos son tan posesivos que no te dejan hacer nada más. En 2 Corintios 6.13, la Biblia nos dice, ensánchense. No dejes que tu felicidad dependa de un único amigo. Si solo dependen de ti, el problema es que no se ensanchan y se pierden lo mucho que hay en la congregación además de ti. Ensancharse brinda oportunidades para hacer amistades que tal vez hayas pasado por alto. Éramos muchos jóvenes y siempre andábamos juntos. Nos fijamos en un chico que siempre estaba solo. Primero pensamos, no vale la pena, no es muy sociable. Sin embargo, resultó que era estupendo y súper simpático. Pues en mi congregación nunca ha habido muchos jóvenes. Hemos ido dentro de la congregación a ver con quién podíamos congeniar, aunque no fuéramos de la misma edad. Y buscando también en otras congregaciones y al final hemos llegado a juntar un buen grupito. Sí, ensánchate. Llega a conocer a los hermanos de tu congregación. Aprende a disfrutar de la compañía de personas de distintas edades y antecedentes. Interésate en otros. Esfuérzate por limar defectos de personalidad. Ensánchate. Si sigues los principios bíblicos, verás que los demás disfrutan de tu compañía y te será más fácil hacer amigos. Pero hay una amistad que es más importante que cualquier otra. Cuando era más joven, no pensaba mucho en Jehová como persona. Desde luego, creo que ser amigo de Dios es un concepto difícil de entender. Me gusta el texto que dice, gusten y vean que Jehová es bueno. Si quieres conocer a Jehová como amigo y tener una relación con él, has de poner de tu parte. Dar el primer paso, por decirlo así. Tienes que ver a Jehová como una persona real, para que al orarle, sepas que te está escuchando. Cuando estoy sola, aprovecho la oportunidad para hablarle. Hablo con él todo el tiempo. No hay nada más grande que tener a Jehová como tu amigo. Y el esfuerzo vale la pena. En la vida, los amigos van y vienen, pero la única persona que jamás te abandonará es Jehová. Puedes seguir siendo amigo suyo eternamente si tú lo quieres. Mi familia atravesó tiempos difíciles. Mamá me crió sola y nunca sabíamos si habría dinero para la siguiente comida o para pagar el alquiler. Creo que lo más importante que he aprendido en la vida es que si arrojas la inquietud sobre Jehová, él cuida de ti y jamás nos ha fallado. Mis padres no estaban en la verdad. Jehová era lo único que tenía. Así que cultive una verdadera relación con él. Cuando pienso en un amigo, pienso en alguien a quien deseo expresarle mis sentimientos. A Jehová puedes decirle lo que quieras y cuando quieras. En los malos momentos, en los buenos, siempre he visto que de una manera u otra me ha ayudado a seguir adelante. Cuando tengo un problema o estoy desanimado, siempre sé que puedo acudir a él, en cualquier momento y para cualquier cosa. Creo que vas desde el momento en que solo dices un nombre por el micrófono para dar una respuesta de una sola palabra. Sí, es cierto. Hasta que se convierte en alguien real para ti y él está ahí en tu vida diaria y quieres que esté ahí más que nada en el mundo. Porque es tu amigo y sabes que es el mejor amigo que puedes tener. Si consideras a Jehová tu mejor amigo, te sentirás atraído a quienes hacen lo mismo. En la congregación cristiana, puedes disfrutar de la amistad de personas de distintas edades y antecedentes. Amistades que pueden tener una influencia positiva en ti. Quienes más me ayudaron fueron los jóvenes de la congregación, que siempre procuraron integrarme en el grupo, no solo a la hora de divertirse, sino también en las actividades espirituales. Creo que es bueno tener amigos mayores que nosotros, ya que podemos contarles nuestros problemas y, como amigos nuestros, pueden ayudarnos. Me gusta jugar al baloncesto. Al principio no quería salir con ellos porque pensaba, son muy mayores, ya no pueden. Pero un día dijimos, muy bien, después de la reunión jugamos, me sorprendieron, sabían jugar. ¡Ay, te ganaron! ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! Creo que los primeros amigos que tengo mayores son a mis padres. Yo creo que ellos son las personas que mejor te pueden aconsejar, ya que son las que más te quieren en el mundo. Hablé con mamá y papá y me escucharon. Y ya sé que suena al libro de cuentos, como sacado de un cuento de hadas, pero eso fue lo que me pasó. Sean jóvenes o mayores, los mejores amigos son aquellos que son amigos de Dios. Entre los cristianos verdaderos, puedes encontrar amigos que no te harán daño, sino que te ayudarán. Amigos que, en vez de derrumbarte, te edificarán. Puedes tener amigos confiables, leales. Si eres amigo de Dios, nunca te faltarán amigos auténticos. No todos se sienten satisfechos con la compañía sana de otros cristianos. Algunos envidian a los jóvenes que parecen llevar vidas más excitantes, que parecen divertirse más. Los jóvenes necesitamos sentirnos aceptados, ser parte de un grupo. Haces lo que sea. Cambias tu aspecto, el peinado, la forma de hablar, la postura, todo por encajar en el grupo. Todos compraban la misma marca de calzado deportivo. Si no tenías esa marca, no estabas en la onda. Ese deseo de encajar es perjudicial cuando te arrastras y a quienes no te convienen. La Biblia advierte, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Es la persona que, mediante su actitud y su forma de obrar, muestra que no sigue los principios de Jehová. La advertencia bíblica sobre las malas compañías es aplicable incluso dentro de la congregación. Algunos jóvenes de la congregación se comportan de una forma en las reuniones y de otra muy distinta afuera. Entonces dices, ¿y este quién es? No es el mismo que ayer estaba conmigo en la reunión. Porque hay muchos jóvenes que simplemente ven que ya son como muy rebeldes, pues no son buenas compañías. Y a simple vista se suele ver. También pienso que la conversación que la persona tenga es muy importante en torno a que gira, en torno simplemente a diversiones o también habla acerca de asuntos teocráticos. Puede que reconozcas que algunos jóvenes son malas compañías. Aún así, tal vez te resulte difícil no envidiarlos. Cuando estás entre esos chicos y planean salir juntos y practican algún deporte, tú deseas hacer lo mismo que ellos. A veces quieres salir y tus padres te dicen, mira, no son buenas compañías. Y tú te preguntas, pues si no puedo salir con ellos, ¿con quién voy a salir entonces? La obediencia a las normas divinas reduce el círculo de tus posibles amistades. También hace que te destaques por ser diferente. Pero también por ser testigo, pues ejerces mucha presión porque piensan que eres raro, piensan que perteneces a una secta o extraño. En clase me empujaban, me escupían y me golpeaban en la espalda para que no pudiera escuchar. El corazón me latía con fuerza cada vez que iba a la escuela. Al enfrentarte a estas presiones, puede que sientas la tentación de ocultar tus creencias cristianas. Cuando salía al ministerio y me encontraba con compañeros de clase, veían cómo iba vestido y me preguntaban qué hacía, pero tenía miedo de decirles que estaba predicando. El deseo de agradar, de encajar, de ser como todos los demás, puede ser muy fuerte. Tanto, que algunos jóvenes anhelan en secreto la compañía de quienes no les convienen. Dos cristianos jóvenes nos hablan de la forma en que las malas compañías casi acaban con su espiritualidad. Tuve malas compañías, sobre todo en la escuela. Busqué a jóvenes que eran así, simpáticos, divertidos, testigos que llevaban una doble vida. Algunos vendían drogas, cualquier cosa, desde marihuana hasta crack. Todo empezó con la bebida. Para estar en la onda, había que vender drogas. Los muchachos llevaban localizadores, tenían dinero. Me parecía que podía vender drogas mientras no las usara. Íbamos a algún estacionamiento y nos poníamos a beber. Casi todo pasaba en la escuela. Mi madre estaba en el ministerio, mi padre trabajando, así que no sabían lo que yo estaba haciendo. Ah, por supuesto que te afecta espiritualmente. Todo el tiempo te sientes culpable. Claro que sí. En realidad, en mi corazón no había ningún amor por Jehová. Si estaba allí, yo no podía sentirlo. Sabía lo que la Biblia dice. De hecho, podía dar las mismas respuestas que cualquier otro joven de la congregación. El problema no era que me faltara conocimiento, sino que no lo tenía en el corazón. Solo puedes ocultarlo durante un tiempo. Tarde o temprano te van a descubrir. Mamá me suplicó que le diera otra oportunidad a Jehová. Todo salió a la luz, así que nos reunimos muchas veces con los ancianos. Hice un verdadero esfuerzo por tener mi propia relación con Jehová. Oh, decírselo a mis padres fue lo peor de todo. Porque cuando te enredas en algo malo, piensas, soy yo quien se perjudica. Sé que me estoy haciendo daño, pero es mi decisión y a nadie más le importa. Y luego, hablas con ellos y les dices que les has fallado. Nunca los he visto tan dolidos. Cambié de compañías. Empecé a salir con algunos muchachos testigos del vecindario. Y me ayudaron mucho. Mis parientes, los amigos y los buenos ejemplos de la congregación me ayudaron a ver que es imprescindible cambiar de compañías si quieres hacer las cosas bien. Lo que más lamento es que desperdicié todos esos años siendo egoísta cuando pude haber servido a Jehová. Mis padres realmente me querían mucho y a cambio no les di más que angustias. Creía saber lo que podía controlar y lo que no. Pero Jehová sabe lo que va a perjudicarte y lo que no. Con solo confiar en Él, tendrás una juventud feliz sin todo ese sufrimiento. Ahora soy mucho más feliz. Son las bendiciones que recibes, las que Jehová te da solo por servirle. El mundo no puede ofrecerte nada igual. En tiempos bíblicos, una joven llamada Dina tuvo malas compañías. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Los miembros del reparto de un drama del día moderno no se recuerdan el relato bíblico. Dina era hija de Jacob. Se mudó a otro lugar con la familia de Jacob. Las escrituras dicen que solía salir para ver a las hijas del país. Esa era su costumbre. Se estaba colocando en una situación comprometida. En algún momento, un cananeo llamado Siquem se fijó en ella. Era el más honorable de la casa de su padre, pero no adoraba a Jehová. Era guapo. No le faltaban mujeres para elegir. Pero Dina tenía algo que debió de atraerle. Tenía mucho que ver con su inocencia e ingenuidad. Era virgen, no era como las muchachas cananeas. Se colocó en una situación comprometida. Dejó que Siquem se quedara a solas con ella y él se aprovechó de la ocasión. Puede que simplemente se pusieran a hablar o a reírse de algo y una cosa llevó a la otra. Seguro que para ella fue terrible. Porque la obligó... a acostarse con él. Ella se metió en esa situación y no solo hirió a su familia. Su padre, su madre, también a Jehová. Aunque es un relato antiguo, trata una problemática muy actual. Situaciones como esa pueden surgir. Creo que este drama va a ayudar a muchas personas, tanto jóvenes como adultos, a ver que a cualquiera de nosotros podría pasarnos lo mismo que a Dina si lo permitimos. Querida Chrissy, lamento haber tardado tanto en responder a tus cartas. Últimamente hemos estado muy ocupados. De todos modos, quiero que sepas que estoy bien. Pero Chrissy, me preocupa algo que escribes en tu última carta. Dices que los amigos que tienes en el Salón del Reino son aburridos y que los chicos de la escuela son mucho más divertidos. Si supieras por lo que he pasado hace poco, comprenderías el motivo de mi preocupación. Es probable que te hayas preguntado por qué no te he escrito desde que llegué aquí. Supongo que me sentía demasiado avergonzada. Pero ahora creo que tengo que contártelo. ¿Qué es lo que no te ha pasado? Comprendía que teníamos que mudarnos con el nuevo empleo de papá y todo lo demás, pero eso no lo hizo más fácil. Había dejado atrás a todos mis amigos. Mamá y papá estaban tan ocupados con la casa y el nuevo trabajo. No quería preocuparlos diciéndoles lo mal que me sentía. Me puse a escribir poesías otra vez. Parecía que eso me ayudaba a no pensar en la soledad. En la nueva congregación, mis padres estaban ansiosos por hacer amistades. Hola. Yo tenía un grave problema de actitud. Encantada de conocerte, Tara. Sí, lo mismo digo. ¿Qué le pasará? No sé, sus padres... Hey, tú debes ser Tara. Hola. Hola. Ya conocí a tus padres. Son estupendos. Gracias. Bueno, me llamo Stacy. ¿Puedo sentarme? Era Stacy Evans, una precursora. Realmente se esforzó por ser agradable. ¿Así que eres de Luinda Falls? Lucinda Falls. Oh, Lucinda Falls, perdona. Una ciudad pequeña, ¿no? No tan pequeña. Oh, lo siento. No, no quise... Está bien. Debes extrañar a tus amigos, ¿verdad? Por favor, hermanos. ¿Tienen la bondad de ocupar sus asientos? Me estoy encantada de conocerte. Sencillamente, no estaba preparada para hacer nuevos amigos. Crazy, nunca me había sentido tan sola. Y la escuela fue la gota que colmó el vaso. ¡Stevenson! ¡Bájate del patín! Me sentía fuera de lugar. Era como si no existiera. Pero, al cabo de unas semanas, las cosas parecieron mejorar. Fue en la clase de lengua del señor Beckwith. Sí, pero hace como cinco años, ¿no? Muy bien. ¡Oigan! Se ve contento. ¡Oigan todos! Ya, que no nos acuerdan. ¿Es que se van a poner para la fiesta? Ah, sí. Yo todavía no sé. Pero, ¿usted qué se van a poner? ¡Qué buena idea! Lo mejor. ¿Y qué vamos a hacer con...? Gracias. Este fin de semana, mientras ustedes se divertían, este sobrecargado e infrarretribuido profesor de lengua dedicó su tiempo a leer sus poemas. Gracias. ¡Qué lástima! ¿Y su cita, profe? Esta obra de arte, por ejemplo. Creo que nunca vi un chico así como Antoni. ¡Qué malo! Es fuerte y guapo. Es genial. Quiero que nos vean pasear por el centro comercial. ¡Por favor! ¡Qué precioso! ¿Tienes algún tornillo suelto? ¡Cuélvete! ¡Vaya fiesta! Y adivinen quién firma esta maravilla. Mi patín suena muy alto cuando rueda por el asfalto. Y la gente que lo oye... ¡Profe! ¡Léalo con estilo, con ritmo, con garra! ¡Siéntate, Karen! ¡Qué señor! Algunos de ustedes sí han escrito versos que de verdad pueden considerarse poesía. Vamos a pedir a esas pocas excepciones que reciten sus poemas a la clase. ¡Estás soñando! Lo siento, señorita Taylor. Esta vez, no. La mejor, Tara Mattson. ¿Qué? Fantástico. Como si ser nueva en clase no fuera bastante. Ahora tenía que ser el blanco de todas las miradas. ¿Qué? ¿Qué insomnio? Algo así. Pero me tocó con ella en el séptimo periodo. ¿Siempre va a vestir así? Sí. Una pueblerina. La soledad. Recuerdo el día que me invadió la soledad. ¡Vamos! ¡Por favor! Muy bien. Recuerdo el día que me invadió la soledad. El día que dejé todo atrás. Cayó sobre mí como una losa. Intenté alejarla, gritando, llorando, pero todo fue en vano. No conocí hasta entonces el vacío. Me sentí abandonada, perdida en este mundo inmenso, inhóspito. Lejos, sin rumbo, olvidada, quise librarme de ella antes que me ahogara, me aplastara, me extinguiera. Tiré con más fuerza y arrancándola de mí, la arrojé al vacío del que había salido. Sí, me había arrancado la soledad. Gracias, señorita Madsen. Magnífico. Fíjense en cómo empleó un simil al decir cayó sobre mí como una... Durante varias semanas había sido invisible para aquellos chicos. De pronto se fijaron en mí. Gracias. ¿Saben lo que esto me dice? Que todos ustedes pueden escribir poesía. Solo es cuestión de esforzarse. No lo olviden, señores, la tarea para el viernes, drama con el tema, sufrir una pérdida con un compañero si lo desean. Así que, también eres un genio en matemáticas. Ah, hola, Lori. Y una especie de poetisa frustrada, esperando a que la descubran. Yo no diría tanto. Bueno, al señor Beckwith le encantó tu poesía. ¿Y qué? Pues que tú eres quien puede ayudarme con la tarea para la clase. ¿Te refieres al drama? Sí, tema, sufrir una pérdida. Verás, tengo que sacar un 10 como sea. ¿Por qué? ¿Te va mal en lengua? No, pero tengo que subir el promedio para entrar en la universidad. Así que creo que tú eres la indicada para ayudarme. Estaba pensando en hacerlo sola. Vamos, Tara. El profe dijo que podíamos hacerlo juntas. Mira, Lori, lo siento, pero me gusta estar sola cuando escribo. Por favor, no me hagas suplicar. En realidad, sentía lástima por ella. ¿Eso es un sí? Supongo. Bien. Entonces, paso a buscarte mañana. Iremos a mi casa. ¿A tu casa? ¿Y por qué no lo hacemos aquí? Este sitio da asco. Además, tendremos mucha más intimidad. Muy bien. Chao. Ir a su casa no era exactamente lo que yo quería. Pero en ese momento no se me ocurrió ningún modo de evitarlo. Y debo admitir que sentía un poco de curiosidad por aquella chica. Las dos teníamos un gran bloqueo mental. Becuit me saca de quicio con estas tareas. ¿Qué significa eso de sufrir una pérdida? ¿No dijo que lo que quisiéramos? Pensemos en algo. ¿Como qué? Como cuando tus padres hacen que te mudes y pierdes todo lo que te importa. Dímelo a mí. ¿Qué? ¿Tú también? Ey, yo no he sido siempre la viva imagen del encanto y la moda que ahora ves. antes vivíamos en una casita en un pueblecito. Entonces subieron las acciones de papá y... ¡Voilá! Adiós amigos o la soledad. No sé por qué te cuento todo esto. Ya está. ¿Ya está qué? La pérdida. Hagamos un drama sobre la pérdida de la amistad. ¿Quieres decir sobre amigos que se mudan? No, demasiado obvio. ¿Y si es porque tienen una pelea? ¿Una pelea? ¿Por qué razón? ¡Despierta! ¡Por chicos! ¿Por qué otra cosa peren las chicas? Por fin las ideas iban fluyendo. Nos reunimos de nuevo al día siguiente. Así que son dos mujeres. Podemos hacer que sean viejas de verdad. Como de... ¡Treinta! Y las dos están locas por ese hombre, Jake. Jake, no. Brett. Muy bien, Brett. Según iba conociéndola, empecé a cambiar de opinión en cuanto a Lori. Nunca me habría imaginado que tuviéramos tanto en común. Gracias. Estas fotos son estupendas. ¿Quién es esta? Oh, era mi mejor amiga Misty. Siempre andábamos juntas. Esta era mi antigua casa. ¿Lo puedes creer? ¿No la echas de menos a veces? Poco, pero más a mis amigos. De modo que Proverbios 13.20 dice, El que está andando con personas sabias se hará sabio, pero al que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. Cuando la Biblia habla de los estúpidos, no se refiere a personas sin inteligencia, sino a quienes no se rigen por las normas piadosas. Su compañía solo puede perjudicarnos espiritualmente. En lo único que pensaba era en volver a estar con Lori. No lo tendrás, Alexandra, Brett es mío. Perfecto, desde el principio. No lo tendrás, Alexandra, Brett es mío. ¿Tuyo? Mira, Brett no te pertenece, Kimberly. ¿Pero y yo, Alexandra? Ese es el problema, Kimberly, no piensas más que en ti. Pero es que nuestra amistad no significa nada para ti. Oh, oh, aquí viene. ¿Nuestra amistad? Dala por perdida, cariño, tú pierdes, yo gano. Bueno, no es que estuviéramos listas para Broadway, pero a la clase le gustó. Así se hace, chicas. Bien. La semana anterior no soportaba a esa chica. Espléndido. De pronto, a las amigas de Lori no les importó que las vieran conmigo. Estuvieron fantásticas. Podrían salir en la obra de teatro de la escuela. No, solo fue para obtener el 10. Pero desde luego Tara se ha ganado un sitio en esta mesa. Sí, hay sitio para un genio. Vamos, Erin, no soy ningún genio. Oh, tan modesta. Chica, si yo tuviera tu talento lo aprovecharía. ¿A qué te refieres? ¿A qué va a ser? Becas, una carrera, fama, dinero, chicos, y dinero, y chicos. No, solo escribo por afición. ¿Y qué vas a hacer? ¿Una criada? Bueno, tengo que hacer algo para mantenerme, pero lo que de verdad quiero es ayudar a la gente. ¿Como una especie de asistente social o algo así? No, más bien de voluntaria. ¿De voluntaria? Sí, como enseñar a la gente. ¿Enseñar qué? Hey, los profesores no ganan dinero. No, se los explicaré. Verán, somos, bueno, yo soy... un momento. ¿Sí? Hola, Johanna. Genial. Pues claro que iré. Muy bien, chao. Rebajas de verano, chica, solo hoy. Sí. Tara, no te lo puedes perder. Ah, no creo que pueda ir, estoy sin dinero. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué está la tarjeta de papi? Además, estoy en deuda contigo. Hey, quizás le quitemos el usuario de señorita Luinda Falls. Es Lucinda Falls. Lo que sea. Además, ¿qué pasa con mi ropa? Ya estaba en el círculo de amistades de Lori, pero para encajar en él tenía que hacer algunos cambios. ¡Muy linda! Sí. Sí. ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Grandioso! Espera a que Mark te vea. Mark. Despierta, Mark, el de la clase de lengua. Se ha estado fijando en ti desde que leíste tu poema. Es guapo y su papi está forrado de dinero. Por no mencionar que hace poco ha quedado disponible, creo que hacen buena pareja. ¿Pareja? Yo no quiero ser pareja de nadie. Nosotras lo arreglaríamos. Y si es tan fabuloso porque no le interesa a ninguna de ustedes. Yo ya salgo con alguien. ¿Y yo? Yo estoy con Anthony, recuerda, para la universidad, gracias. Además, los sensibles e intelectuales no son mi tipo. Claro, Yacet, como ese mutante con el que salías. Tipo, disminuidos mentales. Sí, pues no es el peor que los inútiles con los que tú has salido. Es igual, a ti te interesa, ¿verdad, Tara? Bueno, no, es decir, no sé. No te preocupes, Tara, nosotros lo arreglaremos todo. ¿Arreglar qué? ¿Arreglar qué? Las chicas pensaron que tenían que ayudarme un poco en mi vida social. Mark es distinta de las chicas con las que has salido. Verás, le gusta la caridad y ser voluntaria y esas cosas. ¿Quieres ser trabajadora social o algo así? Hola, Tara. Mark, eres tan gracioso. Hola, Tara. te hemos reservado este sitio. Gracias. ¿Conoces a Mark Chandler, ¿no? Sí, vamos a la misma clase de lengua. Y tú, eres la gran poetisa y dramaturga. Sí, seguro. No, en serio, estuviste genial. Así que, ¿te gusta vivir cerca de la gran ciudad? Bueno, en realidad aún no la he visto. ¿De veras? ¿Qué haces cuando no estás en la escuela? Odio el pastel de carne. Cuando haya pastel de carne, mejor pide pizza. Aquí tienes. Gracias. Ay, ¿verdad que es un amor? Ah, bueno, los fines de semana los paso con mis padres y... Hey, ¿qué piensan hacer el sábado? ¿Podríamos llevarla verano? ¿Hacer de guías? ¿Por qué no? Suena divertido. Yo me apunto. ¿Qué dices? No sé, el domingo tengo que madrugar. Saldremos temprano y volveremos pronto. ¿Vamos, Tara? Bueno, supongo que sí. Perfecto. Hola, ciudad. Nos vemos después del almuerzo. Paso por tu casa a buscarte. Genial. Eh, no, yo iré a la de Lori. Nunca lo habría confesado, pero Mark me gustó y pasar el día con las chicas prometía ser divertido. Entonces, ¿qué no? Estudiaré el libro de la familia. Aquel sábado por la mañana salí al Ministerio del Campo con Stacy Evans, pero mis pensamientos no estaban en la predicación. ¿Quieres hablar aquí? No, mejor habla tú. Bien. Le dije a Stacy que tenía hambre y quería irme temprano. Ella insistió en invitarme a almorzar. Muy bien. Aquí está la ensalada. La hamburguesa estará en dos minutos. Gracias. ¿Y cómo te va? ¿Te acostumbras a la escuela y todo eso? Muy bien, de veras. Todos son estupendos. Oh, qué bien. Eh, mira, hoy vienen a casa unos hermanos. Cuento contigo. He preparado una tarta de queso que quiero que pruebes. Me encantaría, pero prometí ir a la ciudad con unos amigos. Oh, ¿del salón? No, de la escuela, pero solo van a enseñarme la ciudad. Son agradables. Mira, espero que no te moleste la pregunta, pero, ¿cuánto sabes realmente de esos chicos? ¿Qué chévere es decir? Bueno, ¿tienen algún interés en la Biblia? No sé, no ha surgido el tema, pero no usan drogas ni nada de eso. En realidad, son más simpáticos que algunos jóvenes de la congregación. Bueno, aunque eso fuera cierto, ¿no te parece que has de tener cuidado con personas, personas que tal vez ni siquiera creen en la Biblia? No olvides lo que le sucedió a Dina. ¿Dina? Sí, ¿recuerdas la hija de Jacob? Estos chicos no son cananeos. Son buenos chicos. Quizá, pero, ¿qué creencias tienen? ¿Qué normas morales? ¿Quieres decir que no sea amigable con nadie de la escuela que no sea testigo? No, 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 ni mucho menos. La Biblia dice que amemos al prójimo. ¿Pero acaso no nos advierte también del peligro de apegarnos mucho a ciertas personas? ¿Personas que no siguen las normas divinas? Dina la aprendió por las malas. Pero, ¿no tenemos que enseñar la Biblia a la gente? ¿Cómo puedo hacerlo si nunca estoy con ellos? Oh, ¿así que has podido predicarles? Bueno, no, pero, esa no es la cuestión. Laura y sus amigas no son malas. Está bien, pero, ¿te animan a hacer cosas buenas? Es decir, como estudio personal, reuniones, servicio del campo. No, mira Stacy, ya he dado mi palabra y Jesús dijo que nuestro sí signifique sí, ¿no es cierto? Tara, ¿de verdad crees que Jesús se refería a decir que sí a lo que puede hacerte daño? Stacy, tendré cuidado. No pienso hacer ninguna locura. Confía en mí. Tu hamburguesa, querida. El efecto que las palabras de Stacy tuvieron en mí fue mayor del que ella pensó. Pero yo ya había tomado una decisión. mentí a mis padres y les dije que iba a salir con algunos hermanos. ¿Cuántos pisos tiene? Como 300 o 400. No, como 200. ¿Y qué importa? Es alto, ¿no? Al principio, todos íbamos juntos. Pero pronto, Mark y yo nos pusimos a hablar. Su interés en mí hizo que me sintiera halagada. Oh, me encanta su obra. ¿Sabes que escribió su poema más drogado? ¿Tú escribes mejor con drogas? No, yo no me drogo. ¿Y tú? ¿Sabes que ese edificio era el más alto de Nueva York? ¡Kyle! ¡Niños, niños! ¡Kyle! ¿Quieres que te levante para que puedas mirar? Mark me hizo sentir que era especial. Y cuanto más lo conocía, más me gustaba. No iba a permitir que nada me echara a perder el día. Sabía que no era suficiente con solo tiempo. Sabía que te gustaría. A ver, ¿qué hay en esa calle? Muy bien. Sí, vengan por ese lado. Oiga, ¿por qué para allá? ¿Por qué? Por favor. Son buenos. No están mal. ¿Dónde está Kyle? No sé. Muy bien. Es río. Es río. Maclory, todos. Gracias. He disfrutado muchísimo. ¿Puedo hacer una pregunta tonta? Es que no las hace siempre. ¿Por qué nos vamos tan temprano? Tienes razón. Este sitio no se anima hasta que anochece. Es verdad. Y a esta hora hay demasiado tráfico. ¿Y si visitamos un par de clubes? ¡Sí! Sería divertido, pero... Vamos, Tara. Ya me di que se ha pinchado una rueda o algo. Claro. Eso. No, mejor me voy a casa. ¿Ya te quieres ir? Chicos, tranquilos. Gracias a mí la tarde no será un completo desperdicio. Ah, ¿es que te vas? Ya sabes que yo no toco eso. Retrasa el crecimiento. Tú te lo pierdes. Kyle, escónden antes que nos arresten. Espero que sea de la buena. La mejor. Eh, mis padres no están. Quítale una pequeña fiesta en mi casa. Sí. Lástima que te lo pierdas, Tara. Tara, ¿te pasa algo? Sí, es solo que... No importa. Llevemos a Tara a casa para que se acuste temprano. Sí. Para ser sincera, Chrissy, probablemente me habría quedado, pero estaba oscureciendo y sabía que no podría explicar por qué llegaba a casa tan tarde. ¡Ey! Recuerda la fiesta de la semana que viene. Chico, chico, chico. Adiós. Adiós, Mark. Mark se ofreció a llevarme. Oh, Mark, es la próxima a la izquierda. Espera, Tara. Hay un lugar más que quiero que veas. Mark, tengo que llegar a casa. Y te llevaré. Confía en mí. Mark. ¿Y este es tu sitio favorito? Así es. Y puedo preguntarte por qué es tan especial. A veces me gusta venir aquí a pensar. ¿Cómo en qué? En cosas. En cómo decirle a mi padre que no quiero ser abogado ni trabajar en su compañía. ¿Y qué hay del dinero? No me importa el dinero. Yo quiero ayudar a la gente. Tal vez enseñar o trabajar de voluntario. En eso nos parecemos. ¿Sí? Bueno, sí. Parecía que Mark consideraba importantes muchas de las cosas que a mí me interesaban. Antes de darme cuenta, ya habíamos hablado más de una hora. Kyle, vuela con el patín por el pasillo. Beckwith se cruza y ¡boom! Los dos ruedan por el suelo. ¡Oh, no! Kyle se pasó todo el curso castigado después de clase. Tara, ¿sabes? No importa. No, ¿qué? Tú eres distinta de las otras chicas. ¿Distinta? ¿He de tomarlo como un cumplido? Sí. Verás, nunca he conocido a nadie como tú. Lo supe al oír tu poema. Bueno, a mí también me gustó mucho el tuyo. Oh, oh, gracias. Pero el tuyo me enseñó algo. ¿Qué te enseñó? Que tienes mucho dentro. Quiero decir, Lori y las otras chicas son estupendas, pero están vacías. Tú eres diferente. Chrissy, no puedo creer lo cerca que estuve de violar las normas de Jehová aquella noche. Las cosas fueron demasiado lejos y Mark quiso ir mucho más lejos todavía. Pero no pude. Pensé en el dolor que causaría a mis padres, a mis amigas y, sobre todo, a Jehová. Sin embargo, no fue fácil. Tuve que emplear toda mi fuerza de voluntad para detenerme y hacer que Mark me llevara a casa. Tara. Entonces vi quién era el verdadero Mark, el que yo no conocía. No lo entiendo. Todo iba tan bien. ¿Qué pasa contigo? A Mark no le importaba yo ni mis sentimientos. Solo quería una cosa. Más tarde supe que no había sido la primera ni la última a la que había llevado a su lugar favorito. Me tengo que ir. Me sentí tan estúpida, tan ingenua. No debí quedarme a solas así con ningún chico y menos con uno que no servía a Jehová. Le dije a Mark que nunca volvería a salir con él. Aquella noche se lo conté todo a mis padres. Se disgustaron mucho. ¿Seguro que nos lo has dicho todo? ¿No ocurrió nada más? No, papá. Ya te lo dije. Nos has dicho muchas cosas. Yo ya no sé qué creer. Cariño, ¿en qué estabas pensando? ¿No te dabas cuenta? ¿Para qué creías que te llevaba allí? ¿No sabías lo que quería? No puedo creerlo. Después de un rato se calmaron los ánimos y entonces me escucharon. Tara, exigió gran valor decirnos todo esto. Perdona que me enfadara tanto. Está bien, papá. Ojalá hubiera hablado antes con ustedes. Puede que esto no hubiera pasado. Cariño, damos gracias de que no llegara aún más lejos. Lo sé, pero aún así me siento fatal por lo que sí pasó. Y nosotros también. Estábamos tan absortos con el trabajo, con la casa, que no nos dimos cuenta de lo que te sucedía. Cariño, vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarte. Ha sido un día muy largo. Descansemos un poco y mañana hablaremos del asunto. Te queremos tanto. Mis padres y después los ancianos de verdad estuvieron a mi lado. el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa. Había oído mil veces ese texto, pero nunca pensé mucho en él. Ahora no podía quitarme lo de la cabeza. Mi deseo de agradar y ser aceptada fue tan fuerte que estuve dispuesta a ocultar lo que realmente soy. Tenía que empezar a poner las cosas en su sitio. Todo iba tan bien. Bueno, ¿cuál fue el problema? Sé que Mark practica el sexo seguro. Lori no podía creer que yo hubiera rechazado a Mark. Es debido... ¿Debido a qué? Debido a lo que creo. No te entiendo. Verás, se trata de mis creencias religiosas. Mira, Tara, después de todo lo que he pasado para juntarlos y ahora de repente te vuelves religiosa. ¿A qué viene eso? No me he vuelto religiosa de repente. Es lo que siempre he creído. Supongo que me olvidé de lo que realmente soy y de lo que me importa. ¿No te importa, Mark? Me importaba, pero no debí buscar su compañía y desde luego no voy a violar mis normas morales. ¿Quién ha hablado de violar normas morales? Yo también las tengo. No estoy diciendo que no. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que no creo en las relaciones prematrimoniales. Si es con alguien que de verdad te importa, ¿cuál es el problema? Pues que la Biblia dice que está mal. ¿Y has de cumplir cada detalle que la Biblia diga? Mira, Lori, debí decírtelo antes. Soy testigo de Jehová. ¿De veras? Sí, y nos tomamos la Biblia en serio. En ella dice que el sexo es para dos personas que estén casadas. ¿Estás bromeando? No, no lo hago. Muy bien, entonces, no funcionó con Mark. Pero, no olvides la fiesta del viernes. Puede que conozcas a otro, alguien que se parezca más a ti. No, Lori, no lo creo. No allí. Bueno, pues, ven y diviértete con nosotras. Gracias, pero no me sentiría cómoda en la fiesta. O sea, que ni sales con chicos ni quieres ir a fiestas. ¿Es que ustedes nunca se divierten? Claro que sí. La Biblia no condena la diversión y me gustaría explicarte mis creencias. Puede que entonces lo comprendieras. No sé, estará es tarde. Quizá otro día. Decirle todo aquello no fue fácil, pero valió la pena. Creo que me gané el respeto de Lori y me sentí bien al defender por fin aquello en lo que creo. Ojalá lo hubiera hecho antes. Me hubiera ahorrado mucho dolor. Hay lucha también con la carne caída. Tenemos que prevalecer. Podemos vencer ayudantes que obrar Dios y nos abarirá y nos abarirá su amistad. La verdad vivir nos inclinéis al mar. Tara, ¿estás bien? ¿Estás segura? ¿Quieres que hablemos? Stacy, desde que llegué has intentado ser mi amiga y yo he sido tan tonta. ¿Por qué lo sigues intentando? Porque no creo que de verdad seas así. Me parece que lo estás pasando mal y necesitas una amiga. Y a mí me gustaría ser esa amiga si me dejas. Ya has sido una amiga, Stacy. Tal vez más de lo que te imaginas. Saldré adelante. Ahora comprendo cuánto le importa a Jehová y que cuento con mis padres y con amigas como tú. ¿Sabes qué? Mañana, tú y yo, vamos a salir al ministerio y almorzar o algo. ¿Qué te parece? Me encantaría. Bien. Mientras no volvamos a la cafetería de la cuchara de plata. Querrás decir la cuchara de grasa. Crissy, de esto hace algunos meses y por fin estoy recuperándome y me siento mucho mejor. Ahora veo las cosas de un modo muy distinto. Comprendo que estar en la verdad significa más que ir al salón del reino con los padres. Tenemos que vivir la verdad. ¡Ey! Hola Stacy. ¿Cómo estás? Y la compañía de quienes desean lo mismo lo hace mucho más fácil. Justo a tiempo, acabo de escribir a una amiga. Sí, ¿de dónde vivías? Sí. Estupendo. Hola Meg, hola Lina. Hola. Gracias. De nada. Gracias. ¿Qué tal esta mañana en el ministerio? Antes pensaba que no tenía nada en común con las amistades de mi congregación. Pero, ¿sabes? Tenemos en común lo más importante que se puede tener. Nuestra amistad con Jehová. Me llevo muy bien con mis padres. Ahora hablo mucho más con ellos. ¿Por qué no te vas con las chicas? Y nos encontramos allí. Y les digo cómo me siento realmente. Estamos mucho más unidos. Nos vemos allá. Te quiero. Y yo a ti. Ey Tara, ¿es que tu padre va a volver a intentar ser un héroe del deporte? Sí, como yo. ¿No se pasó un mes lesionado? Ya lo oí, ¿eh? Era broma, hermano Matzen. A veces pensaba que me perdía algo por no poder hacer todo lo que hacían los chicos de la escuela. Vamos a comer algo. Ahora creo que son ellos los que se pierden algo. Es posible que haya muchas cosas que los cristianos no puedan hacer, pero hay otras muchas que sí. Los amigos de la congregación siempre estamos juntos. Tengo muchas ganas de que los conozcas cuando vengas a vernos. Espero que sea pronto. Ay, muchachas, qué malas cosas. Ojalá pudiera volver atrás y hacer las cosas de un modo distinto. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo seguir adelante e intentar aprender de mis errores. Verás, ahora sé algo muy importante. Algo que nunca olvidaré. ¿Quiénes son mis auténticos amigos? Y, Chrissy, espero que tú estés entre ellos. Para siempre. Te quiere, Tara. Te quiere, Tara. No hay que arrinconarse y aislarse y no querer hablar con nadie. Eso no es equilibrado. No hay nada malo en hablar con los chicos de la escuela. Podemos ser amigables porque es obvio que vamos a coincidir en algunas cosas. Pero hay una línea que no debemos cruzar. Los testigos jóvenes tienen que ser honrados con los compañeros de escuela. Tienen que decírselo desde el principio. Saca el tema ahí. Diles lo que crees y que eres testigo de Jehová. Nos sentimos orgullosos de serlo. Hoy los jóvenes tienen que darse cuenta de que en la congregación cristiana hay buenas compañías. Pueden divertirse y a la vez vivir a la altura de las normas y los principios bíblicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!